hola qué tal amigos y amigas de géminis cómo están espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada de lo que queda del mes de septiembre sobre energías que te ayuda justamente a cerrar este mes de septiembre vamos a ver cómo estas energías si hay una mala energía en tu contra o varias si hay energía de karma o de dharma o sea equilibrio entre las energías y que viene para ti en esta semana obviamente también vamos a hablar del destino amoroso así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro géminis será vamos 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 con las energías angelicales géminis que te quieren decir los ángeles y bueno aquí claramente te están diciendo que eres pues plata que eres un guerrero de luz así que a ti te toca defenderte aunque vas a ser justamente guiado por la luna y por los seres espirituales o guías espirituales así que no importa qué tan clavado estés en un problema pronto vas a salir a la luz y pronto se va a cortar ese problema recuerda que las espadas tienen dos filos una para cortar y otra para iniciar algo así que inicias algo con muchísimas ganas con muchísima potencia se ve las ganas de seguir adelante y vemos por aquí la energía del llamado la energía de liderazgo y nos dice que recibes respuestas a tus llamados así que géminis manifiesta lo que necesitas a tus guías algo que les estoy comentando a todos los signos de cales es que las manifestaciones no importan no hay ningún problema pero ese es algún tipo de ritual que impliquen velas en espejos o manifestar a guías que pues no son muy muy reconocidos que no sabe si son del bajo astral hay que tener cuidado porque por ejemplo en la casa de los famosos estuvieron karime y brigitte jugando con el péndulo y justamente hace un par de días karime tuvo una manifestación demoníaca y ahí lo puedes buscar en youtube buscar karime como se despierta en la madrugada y se nota justamente esa energía así que hay que tener mucho cuidado con las personas que hacen rituales o que hasta encienden veladoras lo que tienen espejos porque todos esos son manejos de energías géminis algunas veces transmutamos con energías de bajo astral que no quisiéramos pero hay que saber cómo defendernos y hay que saber guiarnos por los días en los cuales confiamos que son quizás nuestros seres fallecidos quizás el mismo dios en fin géminis está protegido en caso de las malas energías y no estar jugando allá rituales porque luego metemos en nuestras vidas entidades que definitivamente no convienen es es mi consejo bien así que recibes el llamado y viene o se abre un camino a tu vida bastante importante y bastante largo algunos escucharán este este llamado algunos otros no porque están muy ocupado resolviendo una situación en su vida o porque hay gente que les distrae de su objetivo mayor cuidado con las distracciones quién va a estar pensando en géminis quién va a estar pensando en géminis y bueno sale por acá la letra p la letra c la letra c la letra y latina la letra u la letra b y la letra de alguien con esas iniciales te va a estar pensando géminis vamos a ver qué viene para ti géminis energías para géminis para lo que queda de este mes de septiembre vamos a ver energías ok vamos a ver géminis en cuanto a las energías te dicen que vas a plantar algo o es el origen de algo nuevo 22 22 es el 11 a 11 la energía de los inicios y que evites el estrés géminis es cuando por ejemplo cuando tú estás enfermo o enferma en el hospital a veces en algunos hospitales ponen un letrero afuera no traiga problemas a sus pacientes así que si tienes alguna algún familiar con estrés con depresión con ansiedad trata de mantenerlo tranquilito o tranquilita no lo estreses con preocupaciones yo sé que algunos de mis géminis pudieran tener algún tipo de preocupación pero recuerda géminis que todo tiene solución y nos dice estás listo para llegar a una meta así que persevera porque estás a puntito de llegar a esa meta el número 7 es un número cabalístico de logros y bueno maneja muy bien tus emociones evita la furia los enojos del gritar y nos dice tienes mucha imaginación eres un ser muy bendecido en todos sentidos pero no siempre te toman en cuenta géminis con esta energía de la muerte representa el cierre de un ciclo y el inicio de otro y también el pensar en un ser fallecido el cual quizás extrañas mucho pero también hay que dejar fluir géminis porque si acaba de fallecer recientemente entre uno a siete meses hay que dejar fluir para que esa persona pueda trascender de lo contrario va a estar aquí en este en este ambiente y no va a poder trascender géminis así que mucho cuidado en esa energía yo sé que queremos enseñamos muchos a nuestros familiares pero también hay que permitirles que pues pasen a la siguiente fase de su vida bien vamos con esta energía de karma o dharma y de energía general que viene para géminis en lo que queda de este mes de septiembre en cuanto a energías karma o dharma bien ponemos cuatro cartitas para esta energía de karma cuatro cartitas para esta energía de dharma y la energía de la conclusión bueno en cuanto a la energía de la conclusión es el seis de bastos es una carta muy buena lo que significa superación de tus problemas y darte cuenta de quién son tus enemigos en cuanto al karma sí bueno sí hay una mala energía porque alguien está encendiendo una veladora y alguien está hablando de tu nombre es una persona sola una reina de espadas una persona que se la pasa planeando que hacer contra los demás porque pareciera que no tiene nada que hacer y con esta carta de el arcano tres nos dice estás protegida estás siendo protegido protegida no importa que tantas velas se enciendan en tu nombre no importa que tanta negatividad se vierta sobre ti estás protegido y vas a actuar de manera positiva y no solo eso no pierdas las esperanzas porque viene una buena noticia en tu vida así que sí hay malas energías en tu contra pero pareciera que las manejas bien mi querido géminis vamos con la energía del dharma que es la energía positiva pudiera salir algo negativo también aquí me encanta con este haz de copas porque representa recuperación mejoría recuperar lo perdido sentimientos amorosos pero con esta energía de la torre junto con la energía del amor la catástrofe no es tan fuerte el inequilibrio no es tan fuerte y la felicidad va a venir a tu vida con este cuatro de oros significa que estás guardando información los sentimientos y con este rey de bastos representa una persona que ya te hizo sufrir en el pasado pero que ya estás curado o curada de espantos géminis y que no vas a volver a permitir que estas personas te hagan daño en absoluto estás como preparado preparada y listo también para ignorar mira tienes mucha protección géminis así que aunque haya personas que que eleven plegarias contra ti o enciendan velas negras contra ti estás siendo muy protegido por tus guías y te sientes positivo o positiva vamos con el destino amoroso para mis géminis en lo que queda de este mes de septiembre lo que sí en algunos países de latinoamérica en este mes de septiembre va a temblar y esta vez si no va a ser tan ligerito va a ser un poquito más fuerte así que mis géminis duerman sobre todo los que viven en latinoamérica duerman con sus pijamas bien en el destino amoroso representa el inicio de una relación secreta no quieres que nadie se entere es una persona que no es muy afortunada en la vida tiene algunos problemas económicos pero como tú te sientes solito solita vas a comenzar este romance te piden investigarle y nos dice hay alguien más en la oscuridad que te piensa hay alguien más que te busca es una persona mucho más interesante que está lo que pasa que esta persona tiene mal corazón pero esta persona te piensa mucho y te va a ofrecer la convivencia muy pronto y hacer una declaración sentimental pero es un zorro recuérdalo persona muy inteligente muy astuta mentirosa calculadora en cambio la otra persona tiene problemas económicos hay una energía de codependencia algo negativo es esa persona tan negativo que cuando esta persona aparece que es siendo negativa se ve mucho más oscura esa otra persona y guarda un secreto guarda un secreto pero ahí te va a llegar el chisme de ese secreto géminis te vas a enterar pronto bien vamos a ver qué viene para el géminis para lo que queda de este mes de septiembre la carta de la reina de copas la carta del rey de pentáculos la carta de cinco de oros la carta de la reina de pentáculos noticias de dinero aquí estás o si eres hombre puedes ser representado por esta energía te habla de una infidelidad que ocurrió en el pasado de algo que te dolió muchísimo ahora ya estás mucho más recuperado géminis porque pareciera como que hay cosas que te valen gorro y nos dicen por acá vas a tener un encuentro importante con una persona que tiene dinero que tiene poder que tiene liderazgo y esta persona va a ser tu pareja géminis pudiera ser del signo de aries o del signo de sagitario nos dice el periodo de luchas ha quedado atrás la justicia divina está presente y ahí viene noticias de dinero géminis para ti así que bueno un cambio de actitud es la clave para que te liberes de tus preocupaciones géminis y te cambiará la vida de arriba abajo incluso en el terreno sentimental no huyas de los problemas afróntalos en cuanto se presenten y no calles cuando algo pues no te guste o tengas algo que decir vas a experimentar descanso y un gran bienestar emocional llevabas tiempo sintiéndote como en una jaula libra perdón géminis y motivos no te van a faltar pero también es tu responsabilidad salir de esta situación no solo esperar que las cosas cambien por inercia no habías hecho casi nada para sentirte más ligero de carga y ahora ha llegado el momento de actuar de poner en práctica una estrategia que te deje más tiempo libre que te puedas dedicar a esas aficiones que tienes más aparcadas y que salgas con la pareja o con los amigos amigos y también que sientes que tu pareja te estaba agobiando pero no era así así que eres tú quien está agobiado o agobiada y nos dice los males se van en tu vida tu realidad va a ser diferente y vienen diferentes fuentes de ingresos a tu vida aléjate de algún foco de negatividad géminis de las personas tóxicas de las personas que piensan muy diferente de tú y sobre todo aléjate de las personas que ya te han demostrado géminis que no les agradas evita las traiciones géminis bien amigos y amigas de géminis eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si les gustó el video compartirlo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la próxima forma es a mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotactual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito y te deseo lo mejor bye bye